Música 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 Pierden hasta 2 millones de pesos diarios los restauranteros de Morelia. Derechos Humanos podría emitir recomendación al gobierno por inoperancia. Toman instalaciones del ayuntamiento, maestros de la CENTE. Vamos rápidamente a las noticias. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Michoacán registra pérdidas hasta por 2 millones de pesos diariamente por las manifestaciones de los normalistas. Pérdidas por hasta 2 millones de pesos diarios ha registrado el sector restaurantero del primer cuadro de la ciudad por los actos vandálicos de normalistas realizados en los últimos días, informó Gilberto Morelos Favela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Michoacán. Ante estas cifras, exigió a las autoridades someter a los manifestantes al Estado de Derecho. El tema como Cámara y como sociedad, pues todos estamos indignados de lo que pasó en Ayotzinapa, pero yo creo que sí hacemos un llamado a los manifestantes a que respeten los derechos de terceros y a la autoridad de que ponga orden en el caso de que las manifestaciones no estén dentro del marco de la ley. En total, tan solo en el Centro Histórico, dijo, se registran pérdidas diarias de 6 millones de pesos. Tanto las autoridades como quienes se manifiestan deben ser corresponsables según palabras del presidente de la CANIRAC. La población moreliana debe denunciar los atropellos a sus derechos humanos hechos por normalistas, señaló el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José María Cázares Solorzano. Asimismo, insistió que una de las preocupaciones de los encargados de salvaguardar las garantías de los ciudadanos es que aumenten los índices de violencia en las manifestaciones. Nosotros hemos dicho en este momento, bueno, el día de ayer, que era otro momento, que veíamos prudencia por parte del Estado, pero me parece que al haber ya denuncias por parte de algunas organizaciones o personas morales o físicas por alguna afectación de sus bienes, debe el Estado actuar en consecuencia. Sentenció el ataque a la integridad humana y a los monumentos históricos, por lo que exigió a las autoridades, el salvaguardar la esfera jurídica y hacer valer el Estado de Derecho. Apelamos a la voluntad de diálogo de ambas partes. Creo que es fundamental entender que la protesta social debe de ser encausada conforme a la ley. Esa es nuestra participación en esta y estaremos siendo muy vigilantes de que no se violenten derechos de terceros. Ante estos lamentables acontecimientos, el OMDUSMAN se dijo preocupado, además de que no descartó la infiltración de otros grupos dentro de las filas de normalistas. Por esto, dijo que no descartan emitir una recomendación al gobierno del Estado ante la falta de acciones contra los grupos manifestantes. De enero a la fecha se han recibido 2.740 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó el presidente del órgano, José María Cázares Solorzano. Indicó que tan solo se han emitido 76 recomendaciones, principalmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Educación en Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública y 18 ayuntamientos. Las recomendaciones son varias en el caso del aspecto de la Procuraduría, regular integración de la obligación previa, abuso de autoridad, visitas domiciliarias ilegales. En el caso de la Secretaría de Educación, principalmente cobro de cotas indebidas, algunos acosos de tipo laboral, son ese aspecto. En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, pues muy parecido a la Procuraduría. Mencionó que hasta la fecha se han acatado el 97% de las recomendaciones por parte de las dependencias estatales. Por otra parte, señaló que también se tienen 70 quejas registradas en contra de las fuerzas rurales, por lo que lanzó el exhorto a estos elementos a conducirse con legalidad en cuanto son aceptados en las fuerzas estatales. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron las instalaciones del Ayuntamiento de Morelia para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante su movilización, denunciaron las políticas regresivas del régimen del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En entrevista con los medios, el secretario de Organización de la CENTE Sección 1, Salvador Almanza Hernández, informó que este mismo día se paralizaron un 85% de las alcaldías del Estado por el mismo motivo y agregó que todas las manifestaciones que ejecutan han sido pacíficas. Sin embargo, reconoció que en algunas de ellas se ha detectado la presencia de infiltrados que buscan desestabilizar el movimiento. Nosotros tenemos un movimiento pacífico totalmente, aunque estamos vinculados con ellos, ellos tienen su propia dinámica, su propia lógica, no avalamos las actitudes que asumen. En torno a los actos vandálicos donde normalistas destrozaron instalaciones de varios partidos políticos, justificó esa acción, puesto que los gobiernos son los responsables del mal gobierno del país. De igual forma, exigió la salida de funcionarios que tengan que ver con el crimen organizado y señaló que datos de varias investigaciones sobre seguridad apuntan que un 67% de las autoridades del país se encuentran coludidas con el crimen organizado. Finalmente, y en entrevista con URBIS, informó que este día se manifestarán en la Procuraduría General de la República para demandar públicamente la aparición con vida de los 43 normalistas. Personal de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado ejecutaron esta mañana un cateo a la recicladora El Palomar, ubicada en Avenida Torreo Nuevo de la Colonia El Realito. El operativo inició esta mañana en punto de las 8 y media cuando los agentes se presentaron ante los encargados del lugar con una orden de cateo luego de la detención de nueve sujetos acusados de robo de vehículos y quienes en sus declaraciones señalaron que las unidades robadas eran llevadas a ese lugar. El Ministerio Público a cargo de la diligencia determinó que en el lugar no había más anomalías por lo cual la recicladora continuará con sus labores habituales sin que esto signifique que se detengan las investigaciones toda vez que en el lugar se aseguraron solamente dos placas de vehículos con reporte de robo. En el lugar también se encontraron cables de alta tensión y varilla para la construcción los cuales se presume también pudieron haber sido robados. Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres tomaron la mañana de este jueves las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y bloquearon la avenida Ventura Puente en exigencia el pago de más de 200 millones de pesos a la institución. Gaspar Romero Campos, secretario general del Sindicato Independiente del Colegio de Finanzas, dijo que el rezago se derivó por falta de pagos varios desde el mes de abril. Ya nos recibió finanzas, tenemos pagos atrasados desde abril, ya platicamos con ellos, ya hay un compromiso de establecer una mesa de negociación a partir de mañana, Hoy mismo tenemos una reunión en la Secretaría de Gobierno precisamente para ir destrabando los puntos, hacer los compromisos, mañana se tendrá que hacer una minuta formal, faltaba información por parte del colegio que tendrá que arrimar mañana, información muy puntual de los pagos que se van a generar en las quincenas subsecuentes hasta cerrar el ciclo. Gracias por ver el video.